Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal Cosechi TV y hoy te traigo el unboxing y primeras impresiones del Doogee V30 Pro 512 GB de lanzamiento interno, tenemos 12 GB de RAM tenemos 20 GB de memoria RAM virtual para que te dé 32 GB de memoria RAM en total me encanta el marketing, no tienes la RAM de una computadora no, no la tienes vamos a hacer el unboxing y primeras impresiones link de este producto en el link aquí en la descripción para que lo vayas y lo revises más a fondo este producto fue proporcionado por Doogee al igual que si no te has suscrito al canal te recomiendo que lo hagas, dejes tu buen comentario y por supuesto tu buen me gusta he analizado bastantes teléfonos de Doogee a través de los años la marca sigue creciendo muchas veces vemos productos muy similares lanzamientos que dices para qué fregados pero vamos a ver cómo nos va con este V30 Pro unboxing y primeras impresiones ya, hay dos opciones para comprar este producto siempre está AliExpress como la opción más popular por muchos de ustedes al igual que está el Doogee Mall yo no sé por qué el Doogee Mall la tienda de Doogee es más cara significativamente más cara que la de AliExpress literalmente en AliExpress este producto te salen 5,647 pesos mexicanos o 316 dólares y en el Doogee Mall 7,796 pesos o 455 dólares ok, entonces vamos a empezar con este desempaquetado la caja que siempre vemos caja amarilla le van cambiando nada más las especificaciones al igual que el nombre del producto vamos a sacar el teléfono por acá no se siente muy pesado porque a diferencia de otros modelos aquí no tenemos una mega mega batería tenemos una mega batería pero no una mega mega ¿sabes? tenemos una batería de 10,000 miliamperios aproximadamente contamos con un par de accesorios por acá al igual que una mica en el repuesto porque siempre viene una ya instalada por acá tenemos el papeleo y demás y por supuesto que sí contamos con su respectivo cargador en este caso voy a mandar el cargador que ocuparía aquí en México sin embargo debe de haber alguna versión que sí lo tenga disponible la batería es de 10,800 miliamperios para ser exactos y tenemos una carga rápida de 33 watts removemos el plástico y por acá tenemos el equipo un diseño atractivo se ve un diseño slim considerando que es un teléfono todoterreno no soy muy fan de la sensación al tacto se siente un tanto económico pero pues bueno viene con la certificación IP68 IP69K al igual que certificación militar 810H así es como se está viendo un teléfono todoterreno en su máximo esplendor botones de volumen al igual que botón de bloqueo parte derecha como puedes ver el botón de bloqueo también va a funcionar como un desbloqueo dactilar parte izquierda del equipo vemos este botón que va a ser completamente configurable y por supuesto también la ranura de tarjeta SIM vale módulo de cámara muy apenas y sobresale del cuerpo se mantiene estéticamente pues slim para lo que es producto también viene con un sonido estéreo NFC Android 13 Wi-Fi 6 al igual que una textura tipo piel pero de tipo piel no tiene absolutamente nada en mi opinión como puedes ver tenemos un módulo de triple cámara donde pues tenemos una cámara principal aquí en medio tenemos dos aquí arribita al igual que el flash cámara principal es de 200 megapíxeles tenemos una cámara de 24 megapíxeles que es de visión nocturna al igual que 16 megapíxeles de gran angular y en la cámara frontal tenemos una cámara de 32 megapíxeles y como puedes ver contamos con sonido estéreo muy bien les quiero platicar mi experiencia luego este tipo de bocinas son muy frágiles al momento de estar haciendo las pruebas de caída se tienden a hundir y esto es más que nada pues puro diseño porque la bocina está en realidad adentro de este diseño para protegerla al momento de estar teniendo salpicaduras o impactos prendemos el dispositivo tenemos una pantalla de 6.58 pulgadas Full HD Plus 120 Hz en un panel IPS al igual que el Dimensity 7050 y 512 GB de almacenamiento interno vamos a configurarlo rápidamente y listo muchachones ya tengo por acá el teléfono ya están descargando las aplicaciones para poder estar configurando estar utilizando un poco el teléfono más adelante traigo el review completo veas la capa de personalización muy sencilla muy al estilo Dugi un par de aplicaciones pero es prácticamente Android Stock así es como se está viendo el panel de notificaciones al igual que los ajustes así es como se está viendo este por acá y bueno pues esto fue todo por hoy unboxing y primeras impresiones el review completo va a estar disponible en unos cuantos días link del producto aquí abajito en la descripción en este tipo de teléfonos que ya simplemente están cambiando un poquito el diseño mejoran un poco la fotografía y cambian el procesador no es tanto como para cambiar si tienes a lo mejor alguna versión anterior es más que nada para darle más opciones al público en general mejores especificaciones pero como siempre lo estaremos probando y review completo muy pronto bye bye ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!